Entre cuatro y seis operarios formarán parte del dispositivo especial que el Ayuntamiento de Guadalajara organiza con motivo de la Semana Santa. El objetivo no es otro que las calles estén en perfecto estado antes y después de las procesiones. Un operativo en cuatro fases en el que se aplicará un producto novedoso. La principal novedad es un producto que vamos a aplicar en el suelo contra las ceras, una película protectora para evitar que esas ceras se imprendan en el suelo y así poder evitar que la limpieza sea más sencilla, que en otros años ha sido una tarea bastante costosa. Es un producto biodesgradable que no va a dejar rastra en ningún residuo y además hace efecto tanto a las ceras naturales como sintéticas. Además, el dispositivo se complementa en este caso con la limpieza a fondo, dice el concejal responsable David García, lo que facilita que las calles sean más transitables. Son conocidos ustedes que hemos estado trabajando en la zona centro, en estos efectivos zafarranchos que estamos llevando a cabo desde el equipo de gobierno de Anahuarinos, donde hemos trabajado no solo en la limpieza, hemos retirado más de 400 grafitis en estas tres o cuatro semanas que llevamos y estamos trabajando en pequeñas reparaciones en el suelo. Saben que la calle Mayor, debido a las obras, debido a los problemas que había, había bacheados y había una serie de problemas, algunos de ellos penitentes que van descalzos en estas procesiones, como al público en general, para evitar tropezones y caídas, hemos repasado todos los recorridos de calle Mayor. Todavía seguimos, de aquí hasta el miércoles, y esperemos cumplir con terminar el miércoles antes de las procesiones. Un dispositivo con personas y maquinaria que espera que las procesiones se desarrollen con normalidad.